El problema del CECITEP fue que correspondía a la administración anterior dejar un recurso para cubrir diciembre, pues se lo llevaron, no quiero decir que se lo robaron, pero el problema es que se lo llevaron y lo dejaron sin recursos. De todas maneras, el encargado que designamos ya nos planteó el problema de cuánto es, vamos a buscar, vamos a hacer un esfuerzo por encontrar los recursos y no dejar desamparados a los maestros. ¿La federación te envió un apoyo? Eso lo dijo Ricardo Agüed, que se debe enviarle por esos días un apoyo. ¿Cuánto es el apoyo que te envía la federación? Lo que corresponde para cubrir, salir el año. ¿O sea, cubro lo del CECITEP y otros? No, el CECITEP no. ¿Espacios educativos? No, ni espacios educativos, ese es el otro. Espacios educativos tampoco, además recuerden que los recursos que para esos institutos son generados por la federación y fueron depositados para lo que fue el año fiscal completo, o sea, la administración anterior debió haber dejado lo correspondiente para esos recursos. Sí, era fondo federal que no apareció y que dejaron en problemas ahora esos órganos. Sí, lo que estamos haciendo es, yo le instruí al secretario de finanzas que buscar alternativas para no dejarlos desamparados. Vamos a dialogar con ellos para decirles que no los vamos a dejar desamparados, que vamos a buscar la manera, se va a hacer la denuncia correspondiente y vamos a, de alguna manera, solventarlo. ¿A quién se va a denunciar por este...? De la administración saliente, a quienes hayan estado al cargo de esas instituciones y ellos tendrán que aclarar por qué no. ¿Amarcimadamente cuánto es? En uno eran 15 millones y en el otro eran 41. ¿Sabe específicamente cuál es 42 y cuál es el otro monto? Vamos a esperar, miren, es que no tenemos que adelantar tanto porque vamos a proceder con auditorías y hasta que de la auditoría surja exactamente los montos y quiénes son los responsables, podemos platicar. ¿Y entre qué plan que está sucediendo? Porque los trabajadores que vienen a los servicios de la protesta el día de hoy todavía no protestan, pero están en la víspera de... porque dicen que hay... No, pues el secretario está atendiendo esa situación. ¿Pero ahí se les debe algo de señal? ¿Que yo tenga... No, no, no. En el presupuesto del próximo año, bueno, el que mandó el anteproyecto el exgobernador Miguel Ángel Júnior, presupuestó más o menos 4.700 millones para el pago de la deuda pública, que dijo que iba a ser un negocio para el gobierno de Veracruz, sin embargo son 93 pesos a intereses por solo 7 a capital, ¿va a continuar esto o...? No, miren, recuerden que hubo préstamos que hizo a corto plazo y que los dejó casi pagados, entonces esos son los más caros, entonces no hubo problema con eso. Sí, pero... El problema es la carga de deuda que dejó casi intacta, no pagó capital, todo fue pago de intereses y no hubo ahorro tampoco, entonces pues nos vuelve a dejar la misma carga los 45 mil millones de pesos, cuyos intereses ascienden a 4 mil 200 millones, 4 mil 500 millones de pesos que tenemos que pagar de puros intereses. Ahí se puede pagar un poco de capital, pero nosotros vamos a hacer un esfuerzo por pagar más. ¿Se va a quedar el presupuesto que mandó el exgobernador? No, lo estamos modificando, hay poco margen, pero lo vamos a modificar. Ahorita diciembre se ejerce tal cual estaba el año, pero de enero en adelante ya vamos a aplicar, por ejemplo, la ley de austeridad y eso ya implica un ahorro en los recursos que se daban a los altos funcionarios. Porque nadie puede ganar más que el gobernador. El delegado federal Manuel Huerta decía que ahora el Estado pagará por las universidades que crea Morena, en el caso de Veracruz se tienen proyectadas 8, ¿de dónde va a salir el dinero? Sí, es un recurso que se nos da al Estado a través de la Federación. ¿Pero cuánto va a ser? Sí, depende del tipo de universidades, aún todavía no están funcionando, apenas se van a armar. ¿Pero va a ser recurso federal o estatal? Sí, va a ser a través de la Federación que al Estado le van a dar los recursos, o sea, finalmente lo vamos a ejercer nosotros, pero el origen pues es la Federación. Oiga, gobernador, ¿qué resultados hubo en la reunión de la CONAGO en donde usted asistió? Sí, con la CONAGO tuvimos una reunión para acordar con el presidente de la República la función en materia de seguridad de los delegados, porque recuerden que están las coordinaciones estatales para la construcción de la paz, donde venían fungiendo como secretarios técnicos, los delegados y el acuerdo con el presidente fue que los gobernadores elegían a los secretarios técnicos de esas comisiones. Usted habla de 58 asesinatos, 10 son mujeres, son feminicidios, ¿qué conocimiento tiene de esto y qué tránsito se trata de esto? Mire, en estas coordinaciones estatales ha sido el tema recurrente de esta situación y el grave problema es que si no se da con los culpables no vamos a dar un mensaje claro que aquí en el Estado ya se deben terminar este tipo de agresiones contra las mujeres y contra la ciudadanía en general. Estos delitos, sí, sí, lo vamos a hacer, nada más que recuerden que los programas de prevención no tienen resultados al día siguiente, son programas a mediano plazo y largo plazo. Lo que se puede hacer de inmediato es que el fiscal detenga ya a los delincuentes para dejar un mensaje claro de que no se va a permitir impunidad y en el caso de las agresiones y homicidios contra mujeres catalogados como feminicidios, el fiscal debe actuar ya para detener a los responsables. ¿No le están dejando toda la responsabilidad al fiscal con esos temas? Bueno, el que investiga y sanciona y pone a los 50 en la cárcel es el fiscal, mientras eso no cambie tendremos que actuar así. ¿Pero las acciones preventivas? Sí, ya les dije, las acciones preventivas las vamos a estar haciendo, de hecho ya, recuerden que el plan integral de seguridad, les comentaba yo que en el cuarto eje hay una coordinación con la federación y está en marcha, como ustedes han visto, hemos tenido reuniones de coordinación, pero también un despliegue de fuerzas, una estrategia que no puedo hacer pública, pero que está ya y es evidente, si ustedes buscan informaciones, ya hay evidencias de que estamos en coordinación. Sí, eso es lo que vamos a hacer, vamos a buscar esfuerzos, vamos a hablar con los trabajadores para decirles que estén tranquilos y que vamos a hacer el esfuerzo. Está en una situación económica difícil por cierre de año, pero hay alternativas, vamos a explorarlas a fin de que ellos estén tranquilos y el día 31 de diciembre pasen un feliz año. No, 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 es simplemente utilizar las alternativas que tenemos en tratos con la federación para sacar el año. Gracias.